Como punto de convertir el primer tanto Y el francés, mirá, y te cuento Tiene una onda Carlos Bianchi, ¿no? Te la banco Y encima francés Te la banco La pelota larga, atención, se viene Cueva, viene Flores, centro para Paola ¡Ahí está! ¡Gol! De Perú, los 15, sí, llegó el goleador, llegó Paolo Pero uno, ahí Ticero, lo hizo Guerrero Apareció el goleador para solucionar todos los problemas futbolísticos de Perú Que desde el juego no encontraba la solución para abrir el 0 a 0 Pero en la cabeza de su figura solucionó todos los problemas El centro, muy bueno, por cierto, de Flores, a la espalda de los centrales Mirá, imposible para el que viene cerrando Guerrero va a buscarle al segundo palo La palomita, imposible además para Placid Todo el mérito de quien centra, el zurdo El hombre de la U Y la resolución impecable de Paolo Guerrero El futbolista en actividad con más goles en la historia de la Copa América Señores Estuvo una fiesta por ahora en el equipo peruano Habrá tiro libre Pero, que era la última, a lo mejor la fiesta no está Señores, viene Marcelín Está Gallese Una de las últimas pelotas del partido Se viene Goré Quiere Mechat Está La France Atención, señores Viene Belfort ¿Será esta la de Belfort? Sobre el final A ver Luis, ¿qué va? Luis Centro pasado Ah, no, pero como puede ser Increíble Pero como puede ser Te dije ¿Será esta la de Belfort? Pero yo no tengo la culpa Lo hacías vos, Souto Increíble lo que le acaba de pasar a Perú Por no animarse a sostener la presión Dejó crecer a un equipo menor como es este equipo haitiano Y solo la suerte, la fortuna le permitió Que Belfort No conecte del modo correcto la pelota La buscó bien al primer palo Gallese pedía una mano que no existió No había posición adelantada tampoco Increíble Casi a Iti se lo empata a Perú Y te digo Te digo Que no sé si hubiera estado tan mal, ¿eh? Señoras y señores Se acaba el partido La va a meter Gallese Mira el árbitro Final del encuentro, señores Con gol de Guerrero Perú en la presentación Le ganó Iti Con 1-0 Capítulo 5 Lo que no es el objetivo Se acaba el periods de la cárcel No hay tiempo